¡Hola Gamers! Yo soy Mondi y hoy estamos en un nuevo vídeo capítulo episodio de Death Trigger 2 Esta vez estamos continuando donde la dejamos hace como dos pinches semanas Y pues bueno ahorita ya tengo un poquito más dinero porque la ciudad ya se liberó Y pues ahorita nada más estaremos juntando para producir la spaz Ok, no entiendo qué pasa hoy Pero bueno Ahorita nada más vamos a conseguir el dinero suficiente para mejorar la pinche spaz Bueno para mejorar no, para que podamos construirla Ok, aquí estamos, ahí hay un cerdo Nos da, oh 2350 de dinero Perfecto, ok Muere, aguanta Chale ¿Por qué no se escucha? Si alguien me podría decir por qué no se escucha En los comentarios El juego Te lo agradecería mucho, yo creo que voy a tener que desinstalar el móvil y volverlo a instalar Porque la verdad no encuentro otra pinche explicación o otra solución No me jodas pero, oye estoy como, ah bueno, estoy triste, pinche tubo así 5000 metros de altura, eh, de distancia ahí Oh, que no agarré la defensa ¿Qué carajo? Bueno ya como sea Un bombitron Para ello tenemos la desert eagle Y la jackhammer Ay, hijo de Ok Ahí, 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 ahí No, guídate, ¿por qué? Toma, toma, toma Ahí está, oh, planitos, genial ¿De quién? Benelli He oído que es una buena arma No sé, ustedes díganme los que ya van más adelantados Por aquí, por aquí, por aquí Ah, aquí fue donde grabé la review del visual eagle En este mapa, bueno, en la primera sección se podría decir Y era de día No me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan Ahí estamos Ahí, ahí, perfecto Recuerden que también, dejan en los comentarios retos Recuerden que también tienen una sección de retos Ahí No me pinches Jodas, este men, este men, este men Ya, muérete Y pues quiero retomarla De hecho quiero retomar Death Trigger Si lo dejé de subir por mucho tiempo Pero es que también quería probar cosas nuevas Pues sí, Patapón 3 Se va más o menos también También les invito a que vean la serie de Patapón 3 Les va a gustar, les va a gustar el juego Si lo siguen Les va a gustar, créanme Ok El último video de Combustible que sería este Ok Creo que están las gráficas en altas Deben estar en medios Ahí, o sea, o sea Y bueno Vamos a ver cuánto dinero nos dan Si hace el suficiente Llámelo Faltan 20 mil Para poder sacarlo Ya lo hemos completado tan rápido ¿Es de verdad? O sea Fue nada más un pinche video Bueno, no Vamos a jugar otro Aunque sea para que me quede tantito este dinero Y pues bueno Acuérdense que me tienen que dejar su reto Déjenme su reto En los comentarios Para que en el siguiente video sea un video de retos Y vamos a mandar saludos Vamos a mandar Un chingos de salud ¡No, hombre! ¡No! ¡Muchos saludos! ¡Muchos! ¡Woo! Ok ¡Vamos, carajo! Es que va tan lento No comprendas Si Mata a los zombies Y cuando hay un zombie Esto va a estar en corto Creo yo Mira, ya hay un cierre Eche vista de águila que tengo ¡Ah! ¡No me jodan! ¡Claras! Voy a hacer la ventana A ver si se Se supo un poco el sonido ¡Ja, ja, ja! A ver A ver No, 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 no No me jodas ¡Claras! ¡Oh! ¡Ah! Quiero irme invicto en esta ¡No me van a tocar! ¿Del centro comercial? ¡No, no, no! Por eso todo en agua, niño Me siento comercial Este Donde tenemos que ir a ¡A otro plano! ¡Uh! ¡La motosierra! ¡Genial! Pero creo que la motosierra También necesita gasolina Y se le acaba la La munición Así que no sé No sé qué tan viable sea Es una pinche motosierra ¡No! ¡Malditos! ¿Cómo me atrapan? ¿Verdad? Desgraciados Es que no entiendo Cómo me alcanzan a dar Toma 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 Creo que las gráficas Están en ultra No sé No sé No creo Ahí está Perfecto Les digo que no sé Cómo pinches Me alcanzan a dar Tienen cacas ¡Wow! Bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo Si les gustó ¡Uh! También podría hacer esta Alcance cadencia A ver A ver La La Tu cerebro Tiene Tiene más esta cosa Pero no Estamos aquí Por la paz Compártanlo Con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos En un próximo video ¡Chao!